¡Ay, joder! ¡Qué susto, Freddy! Estaba pensando en otra cosa, no te he visto venir. ¿Qué pasa? Ya te digo, oye, qué buena idea la de quedar en los sueños, ¿eh, Freddy? Si no, no había manera de juntarnos. Sí, hombre, sí, sí. Es que vamos todos con mucho lío. Y si no, no hay manera de encontrar hueco, macho. Pues fíjate que cuando me llegó tu WhatsApp de invitación, digo, pero ¿se había muerto el Freddy? Pues claro que estoy un muerto tontolaba, pero vivo en el mundo de los sueños. Ah, vale, vale. Oye, ¿y qué tal la vida en el mundo de los sueños? ¿Has tenido críos? No, va, que me puse muy tarde, no, no. Y luego con esta cara quemada, bueno, hay manera de encontrar novio, macho. ¿Y tú qué? ¿Tienes críos? Jodo, yo tres, macho. Y el Santi dos. Ah, sí. Voy hablando de Santi, cuánto tarde es este gacho, ¿no? Que no se habrá dormido todavía, que es que ha tenido un crío hace pocos días. Y lleva el sueño del revés. Mira, hablando del rey de Roma, mira quién baja por allí. ¡Hombre! Perdón, perdón, lo siento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¡Freddy! ¡¿Qué pasa, tío, tío, tío?! ¿Qué pasa, tío? Jodo, ya pensábamos que no venía, macho. Buah, es que me he tomado un café por la tarde. Me ha costado dormirme una barbaridad. Lo que no está escrito el brazo de Roma es que tengo al crío malo. De verdad, está ahí con las flemas y todo la hostia, macho. No me hables de flema, que el mío, el pequeño, lleva dos semanas con flema. Al final lo llevamos al médico porque no era ni medianamente normal. Oye, 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 una cosa, no vamos a hablar de críos, ¿eh? Que para una vez que quedamos, no vamos a hablar de críos. Tienes razón, tienes razón. Perdona, perdona, Frey. Es que los padres siempre estamos ahí hablando de lo de los críos. Sí. Oye, ¿qué tal, curro? ¿Cómo vas? Ah, pues muy bien, ahí sigo en el mes. ¿Mismo sitio? Sí, matando lo que se puede. Oye, espera, pero tú solo matas en el stream, ¿no? Sí, tranquilos, que estéis a salvo. Oye, 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 cuéntanos una historia de esas de las tuyas. Sí, cuéntame, cuéntame. Ah, mira, el último trabajo que hice. Sí, este no me he pasado, mira. Veo unos adolescentes y voy detrás de ellos. Echan a correr y saltan a la tapia del colegio. Y cojan los tontolabas y se encierran en el gimnasio del colegio. Entro yo. Ahora que dice Freddy, ¿tú sabes si han puesto jornada continua en el colegio de Lens Street? No qué sé, no sé. En nuestro salido continua, macho. ¿Tú crees que los críos pueden aguantar tantísimas horas metidos en casa? El niño no tiene partida, pero luego es extraescolar, es el comedor. Esa es otra. Y luego es igual, porque se pega todo el día. Oye, no hemos dicho que no íbamos a hablar de críos. Perdona. Tienes toda la razón, Freddy, perdona. Eh, 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 eh. ¿Os ha metido un pelotazo? Eh, no, no. Ah, ya, ¿qué quieres? Tira. Una caña, va. Vamos a ver, hombre, que estamos en un sueño. Pídete un gin tónico, lo menos. Bueno, venga, pues un gin rice con cardamomo, con corteza de limón y una tónica indú. Eh, 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 John Chivas de 12 años. No, 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 un majalán con cola, que nunca nos pediría juntos, pero como estamos en un sueño. ¿Y tú, Freddy, qué quieres? Bueno, pero ya que estáis fuertes, John Sol y Sombra. Venga, va. Venga. Ah, eh, un brindis, un brindis. Eh, por nosotros. Por nosotros. Venga. Esto está buenísimo, macho. Ah, Freddy, venga, venga, sigue contando la historia. Bueno, como decía, bueno, voy al gimnasio, pa, entro y estaban escondidos, ¿no? Uno de ellos debía estar enfriado, empezó a toser. Entonces, los manchos. Ahora que dice de tos, ahora que dice de tos, o sea, el mayor mío, una tos, que decíamos, ¿este crío tendrá tosferina o qué tiene este crío? Pues el mío, el mayor, la varicela, y para eso no hay vacuna, además. Hay vacuna, mira, decidimos ponerla de la meningitis. Oye, ya hemos dicho que no íbamos a hablar de críos. Tiene razón. Perdón, perdón. Tiene razón, tiene razón, somos un pesado, estamos siempre hablando de los críos. Oye, yo estoy seco. ¿Otra ronda o qué? Venga, va, otra de lo mismo, ¿vale? Oye, pero esto que lo va a pagar, pues. Pagas a pagar tú, ¿no, Freddy? Jodo, pues en el último sueño ya pagué yo. Ya, lo menos, lo que pasa es que nosotros vamos en pijama, Freddy. Sí, siempre está con la misma excusa, macho. Mira, la próxima vez que quedemos, antes de echarme a dormir, me meto 50 euros en el bolsillo del pijama, arreglado. Pues eso mismo lo dijiste la última vez. ¿Ah, sí? Sí. Y te ha venido así. Cuenta, cuenta, cuenta la historia. Cuenta la historia. Bueno, pues eso, cojo al crío del cuello. Este crío estaba acojonado, llorando. Y te lo he mirado a los ojos. Pues espera, 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 espera un momento, me estoy meando. Un momentito. Espera, espera, ¿dónde vas? Mea aquí, que estamos en un sueño. ¡Ah, hostia, qué buena idea, macho! Es verdad, es buenísima. Pues eso, cojo al crío, estaba ahí acojonado de miedo. Pero, hombre, pero mea un poco más lejos, coño, que te estás aplicando. Perdona, Freddy. Jodo, has comido espárragos, ¿eh? ¡Buenos hijos! Bueno, sigue contando, va. Pues eso, crío, lo que tengo del cojo del cuello y digo, vas a saber lo que es bueno. Le pego una tajada en el cuello y que empieza a sangrar como un cerdo, salpicando todo de sangre. Las fotos que vi ahí con las horas, todo de sangre. Ahora que hice de fotos. O sea, el pequeño te dije que jugaba a fútbol. Mira, mira lo de fútbol. ¡Ahí va, ahí va, qué bajo! ¡Eh! ¡Te he dicho que no me viene los críos! ¡Todo el día blando de críos, hombre! ¿Y qué pasa? Lo que no tenemos críos, ¿qué pasa? ¿No podemos hablar de nada o qué? ¡Cojones ya! Y ahora me toca a mí pagar todo. ¡Joder!